Aguanta, Pablo. Aguanta, ven. Fer. Ahí vienes, ahí vienes. Ahorita me muevo, ahorita me muevo. Aguanta, aguanta. Ahí con cuidado, atrás de mí, Pablo. Aquí donde estoy parado, atrás de mí, pero con cuidado, porque hay un desbloque. Ahí viene el Raptor, ahí viene el Raptor. Y atrás viene el... El cuatrito de Raúl. Tremendos estos jeeps. Excelentes jeeps. Fer. Y atrás viene el lobo. Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Ah, güey, porque ahí viene el lobo, ¿eh? Ahí viene el Raptor, ahí viene el Raptor. Ahí aparece, vamos a ver. ¿Qué es el Raptor? Trae. Ahí viene, viene, viene bien. Ahora dejó... A la verga. Aguanta 30. Agua. Aguanta 31. Agua. 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 Pasa la curva y cierro Pasa pegado a la curva Piloto, piloto Pásala, dale Endereza, endereza, ahí, ya No, no, alto, ey, ey Aguanta Fer Ey Espérate ahí, ya no te muevas Ya no te muevas Dile a Don Tiso que se regrese No te muevas ya Ahí quédate Vamos a, vamos a Espérate Fer Aguanta, aguanta, aguanta Mira, mandame Ah, me voy a acercar yo para asegurarlo Espérate, espérate Aguanta Cuando empiece a socarlo Él va a voltear la llanta para allá Hay que movernos Hay que movernos para allá Ellos van a sentir cuando se muevan la llanta ya va a estar tenso Ahí va Ahora sí, endereza la llanta Endereza 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 la llanta Ayúdale ya Primera, despacio Para acá la dirección Ey, para acá Para acá Piloto, piloto Dale, dale, dale Espacio, despacio Endereza 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 Con piloto Ahí, ahí, ahí Ahí ya Ya, ya Ya libreaste Ya libreaste Tranquilo Tranquilo El tigre grande lo vamos arriba Sí Ahora sí, dale Ayúdalo Mira Dale, primera Dale para allá Dale para allá Dale para adelante Sí Dale, dale El rulicón cuatrito Haciendo su debut Se está Enfer Haciendo su debut